Y ahora Suena la canción Arriba la gente linda de la Bermeja Felicidad para todos La gente de los olivos La gente del valor La familia Guerrero La gente del transporte Guerrero Hiper Guerrero Gribando Guerrero La gente linda de Tabacal Felicidades Y en Chiclayo Lavadero y el coco Verás por calle, un saludo Y en Lima Y ahora en motos José Peña Jiménez Y Aceites Gastronet De los mejores Mis amigos Grandes amigos ¡Muyelo! La gente de Zodio Vix Estelar Vix Estelar Aníbal Cano Walter Cano Oscar Cano Con el Cano Chora la familia Cano Así lo disfruta La gente de Toruaca La gente de Tarajo Y por aquí la gente de Churuyacu Para mis amigos de Churuyacu Para mis amigos de Churuyacu Para mis amigos de Churuyacu ¡Muyelo! 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 Y los que están tomando Levante la botella ¡Arriba! 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 ¡Ariba! Y la palma, y la palma, arriba la gente la ve enpeja que lo baila, que lo goza Pero mira que bonito como lo baila, como lo goza, como lo baila Pero mira que bonito suena para ti Luchito Peña, nos vamos a recorrer el Perú Para la gente de Tarampoto Y en Pucalpa, Helicorte de Silva, un abrazo Nos vamos para Pucalpa, sí o no, sí o no Y en Lima, Zapatía y Juárez, acompaña tu estilo Omar Fernández, y nos vamos a Cutermo Este día estamos con la gente de Cutermo ¡Qué rico! ¡Arriba la Bermeja! Y en Olmos, Restaurante Sevichería, Tiago Se come rico, se come rico Los mejores, Restaurante Sevichería, Tiago La Bermeja La Bermeja Nicanor Quevedo Para Fernaní Guamán ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? El más tranquilito ¡Rolizo Adriano! ¡Rosmel Adriano! Toda la gente en la producción Mario Baracios, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Rolando Velasco! ¡En los Estados Unidos! ¡Hello, hello! Somos cumbia bonita para ti ¡Es la que te recuerdo! ¡Con los seiscientos que te enamoras! ¡La familia Correa! ¡Es la que te recuerdo! ¡Síguenlo bailando! ¡Síguenlo gozando! ¡Síguenlo bailando! ¡Síguenlo gozando! ¡Pero mira qué bonito todo el mundo está gozando! ¡A esa es la mano de las mujeres que están tomando! ¡Salud! Tremendo velaje para todas las mamás en su día ¡La familia Peña! ¡En Buenos Aires! ¡Grandes amigos! ¡La familia Campos! ¡La gente líder de Churriacu! ¡La gente de veterinaria Sol del Campo! ¡De la mano con el campesino! ¡La familia Orrego! ¡El Imel Endres! ¡Nexter Tigre Huanca! ¡Lenín Omar Melendres! ¡Y toda la mancha! ¡Toda la mancha! ¡Para mis dos corazones! ¡Para Grendia Miguel Peña! ¡Mañori Mariel y Peña! ¡Por el amor de mi vida! ¡Dices! ¡Nancy Guamán! ¡Nancy Guamán! ¡Te quiero demasiado! ¡Sí! ¡Óyame! ¡El Iguamán! ¡La gente líder de La Palma! ¡La familia Cano! ¡Tilde Cano! ¡Y toda la familia Cruz! ¡Mi amigo Iván Ciro Cruz! ¡Mi amigo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Señor, complacido con esta canción para todos los amigos de La Bermeja. Felicidades para todos los amigos que están tomando su cervecita. Salud.